Yo nací En una tierra chiquita Solo tengo una estrellita Que brilla para mí Y crecí Allá arriba en la montaña Sazonando la café Con el dulzor de mi caña Y escuché Mi música guibarita Y la encontré tan bonita Que de ella me enamoré Cómo olvidarme de ella Cómo dejarla solita De ella es mi sol, es mi estrella Ella es mi tierra bonita Borinquenbella le llaman Le llaman Borinquenbella Hija del sol tropical Y hermana de las estrellas Borinquenbella le llaman Le llaman Borinquenbella La tierra del gibarito La hermosa Borinquenbella Borinquenbella le llaman Le llaman Borinquenbella Dicen que en Aguadilla Hasta las piedras cantan Y un río grande lo iza Hecho de son y poesía Dicen que los trovadores Aprendieron sus cantares Oyendo los ruiseñores Y el cantar de los soltales Borinquenbella le llaman Le llaman Borinquenbella Hay que vivirla y quererla Le llaman Borinquenbella Hay que tenerla y amarla Le llaman Borinquenbella A ella le llaman la perla Le llaman Borinquenbella La perla señores hay que cultivarla Le llaman Borinquenbella Borinquenbella Borinca en Bella le llamas, le llaman Borinca en Bella Pero que suerte tengo de tenerte, le llaman Borinca en Bella Y es que te llevo, mira siempre en mi mente, le llaman Borinca en Bella Es tan bonita, parece una estrella, le llaman Borinca en Bella Por eso nunca, nunca me olvido de ella, le llaman Borinca en Bella Borinca en Bella le llamas, le llaman Borinca en Bella Es la tierra del coquí, le llaman Borinca en Bella Es la tierra linda mía, donde yo nací, le llaman Borinca en Bella Es por eso que nunca me olvido de ella, le llaman Borinca en Bella Borinca en Bella le llaman, le llaman Borinca en Bella Borinca en Bella le llaman, le llaman Borinca en Bella Bella ¡Suscríbete al canal! Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo